Bien, aquí voy, concéntrate, velocidad, soy veloz Un ganador, 42 perdedores, yo desayuno perdedores Soy más que rápido, más que veloz, soy un rayo Oye rayo, ¿listo? Buenas, ¿qué tal? Ahora vamos a probar, a ver, creo que ahí estaría bien Ajá, gráficos al tope, en efecto Bueno, el día de hoy voy a estar probando, luego que no toqué hace muchos años Uy, la intro Modo solitario de Blur, clasifícate para ganar luces y complace al público para ganar fans Gana luces, gana fans y enfrentate a rivales hasta ser el mejor Ah, bueno, bueno, prácticamente de eso va, ¿no? De autos con potos, otra intro Bueno, como decía, de eso va, ¿no? Carros, poderes, pum pam pum, un desastre, se va a armar en plena carretera Pero bueno, no me gustan los carros toscos, o sea, robustos Así que, ahora vamos a probar este Me gustaban sus intros Bueno, me siguen gustando, parece película Uy, no A ver, ¿con qué era? Con, ah ya, con WSD Ah, bueno Ahí sí estamos bien Bueno, esa cuadrícula significa que, ahí está, puedo agarrar, agarrar tres poderes Y ahí hay uno ¡No me lo roben! Ahí está Ahora, recordar qué hacía cada uno ¿Con qué se tiraba? ¡Ah! ¿Con qué se tira? Ah ya Con la flequita, ok, ok ¡Ah! Debí revisar los controles primero Eh, freno de mano Ok Ahí está, qué bonito Yo también los lanzo ¿Puedo caer en el mismo? Ah, sí puedo En mi propio poder puedo caer, así que eso es malo A ver, vamos a ver, dejar que nos pasen para tirar esta cosa Bueno, y ya De eso va Cada los poderes es un desastre total ¿Puedo tirarlo? Pero bueno ¡Uy! Bueno, ya Y los poderes además están, pues, entretenidos ¿Cómo esquivo esa cosa? ¿Por qué segundo? Ah, me pasó el otro Ahorita lo alcanzamos No sé por qué me oscuro Si estoy bien ¡Uy, ya gané ya! Buena A la verga, son varios A ver, creo que Así sí nos da para completar todo, creo Otro video Vamos a ver los potenciadores Pasa por los potenciadores y recógelos Esto es descarga Que apunta al siguiente coche en el pelotón Esto es nitro Te otorga una gran aceleración Úsalo para adelantar a otros coches Esto es empujón Te aparta a otros coches del paso Esto es proyectil Lanza tres disparos a gran velocidad hacia adelante Esto es escudo Úsalo para protegerte de otros potenciadores y de las colisiones Esto es reparación Úsala cuando tengas poca energía y evitar así que te destruyan Esto es rayo Lanza tres campos de electricidad justo enfrente del pelotón Muy útil cuando quieres equilibrar la carrera Por ahora debería bastar Ok, ok Está chévere en game Ok, ahora sí vamos a darle a esta segunda carrera Y la verdad me gustó ese auto Me voy a quedar con ese por ahora No sé si puedo conseguir más en un futuro O no sé cómo se consigue Ok Oh, oh, ya Apenas estamos empezando Ah, ok Veinte carros Dios mío Veinte carros A diecinueve tengo que pasar Ok, esto era mina ¿A quién voy a lanzar si no tengo a nadie detrás? Ah, también puedo lanzar para adelante Ah, bueno Eso no lo sabía en el video Decía para atrás Pero bueno Vamos con Nitro Porque sí necesitamos recuperar nuestra posición de... Quítate Nuestra posición de primer lugar ¡Ay, la verga! ¡Pum! ¡Ay, pochi pochi! ¡Ah, pochico! Ok, no me estoy topando con casi nadie Y esta vuelta Son dos vueltas nada más En mis tiempos eran tres vueltas ¡Ajá! ¿Cómo era esta mamada? ¡Couho! ¡Ah, lo puedo empujar! Puedo empujar el poder Puse empujón contra un ataque ¡Ah, mira! Ok, ok, ok ¡Uy! ¡Te cayó la ley! ¡Al lado, verga! No, creo que la meta ya está cerca Ya no voy a lograrlo No, voy a quedar onceavo ¡Dame Nitro! ¡Dame algo! ¡Ay, Nitro! ¡Ay, Nitro! No, pero hay esta cosa que... ¿Dónde está el primer lugar para que los rayos no se vean? Ah, están ahí Verga, me falta un huevo Digo, me falta mucho ¡No! Eh, reintentar Sí, porque ya perdí No tiene caso Y así ganamos tiempo ¡Pum! ¡Tómala! A ver, vamos a jugar un poco con la mina Y acá hay un Nitro Que no lo he visto Y a cualquiera le cae No, es de serie A ninguno le cae Y el Nitro me va a servir para estas partes En las que el derrape no... No me funciona muy bien Ok, con esto puedo cambiar entre poderes Así que... ¡Ay! Se lo rostizaron al de atrás Quiero adelantar a este Y ya estoy en segundo lugar Ah, bueno Quiero adelantar a este para... Para eso Ahora, me tengo que proteger de... Del... ¿Cómo se llamaba esa? ¿Cómo se llamaba ese poder? Ese poder rojo Que tiene una bola Que te persigue ¿Proyectil? Creo que se llamaba No recuerdo Bueno, tengo la onda expansiva esta El empuje Y estos proyectiles Que no me lanzan nada Por favor ¡Ah! ¡Es la última vuelta! Creí que era ya la meta Ok, entonces tengo que mantener Mi posición Como siempre ¡Au! Ah, no me llegó ¡Aaah! Yo solito Yo solito me mató ¡Corto! No, 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 no ¿Qué es que me dices? ¿Qué me dices? ¿Qué me estás diciendo? ¡Aaah! ¡Quítate! ¡Aaah! ¡Ya veo mi nitro! ¡Ay, no, no era nitro! ¡Ay! ¡Casi me llega! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Nitro no hay acá, creo o no? No, creo que no ¡Fiumbala! ¡Ay, Dios! ¡Me la jugué! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí se ven! ¡Bombo yash! Escudo porque sí Impacto con mina más ¡Ay, sí! Se la comió alguien Superado con el carro bien destrozado, pues vamos obteniendo buenos resultados. ¡Uy, Nitro, qué bien! ¡Uy, casi! Así me voy al agua. Ok, el Nitro me va a servir para las curvas en las que se me complica mucho, como por ejemplo estas. ¡Au! ¡Au, au, au! ¡Me voy al agua! ¡Aaah! ¡Qué demonios! Son tres vueltas, así que no hay problema. Última vuelta. Ok, agarramos una mini y se la ponemos acá. ¡Meta! ¡Uum! Bien, 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 bien. ¿Y si el Nitro lo lanzo para atrás? ¿Qué pasa? ¡Cómonse! ¡Uah! Casi, casi, casi. ¡Au! ¡Au! ¡Túmbala! Ahí está. A este, que es el tercer puesto, creo yo, sin efecto. Recién es la primera vuelta, tan grande es la pista. Última vuelta. Vamos a ponernos más agresivos. No agarres mi Nitro. Gracias. ¡Au, au, 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 au! Mi poto, digo, mi mi chasis. ¡Corre! Bien. Ok. Muerto. Pero tenemos Nitro. ¡Y mi vida está baja! ¡Mi 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 vida está baja! ¡Para atrás! ¡Uy, uy, uy! ¡Mi vida está baja! ¡Mi vida está baja! ¡Reparación, reparación! ¿Es la reparación? ¡No mejoró! ¡Ay, bien! No sé cómo los estoy esquivando. ¡No, no, no, no! ¡No te choques! ¡No, no! Ya no tengo poder. ¡Uy, uy! Evita que te alcancen las descargas. Ah, descargas se llamaba. Y ahora sí, métanme lo que sea. Ya no tengo miedo. Métanme la rata por el pot. Son carreras de todo o nada con potenciadores contra un solo adversario. No hay segundo premio, pero si ganas, ganarás a lo grande. El premio es el coche enemigo con su modificación. No hay segundo premio, pero si ganas, ganarás a lo grande. No hay segundo premio, pero si ganas, ganarás a lo grande. ¡Well, here I come and I'm so no scared! Got my pedicula to the middle. Got my hands in the air. So look out, take your bandas off. Everybody's looking for a way to get real gone. Real gone. Real gone. Real gone Real gone